¿Qué es el torneo Apertura? Estudiantes, Mauro Bocelli queda de cara al arco de San Lorenzo, no puede ante la buena salida de Pablo Migliore. 14 minutos, remate imperfecto de Enzo Pérez, la pelota le queda a Mauro Bocelli, vuelve a perder ante Migliore. En el rebote es Juan Manuel Salgueiro, define por encima del travesaño. La réplica de San Lorenzo, sube Bernardo Romeo, por la izquierda, centro al corazón del área para Papu Gómez. Se demora y no define, contenía también al Bill, el reemplazante de Mariano Andújar. 25 minutos, pelotazo largo, la peina para atrás Clemente Rodríguez, le queda a Romeo, no puede en el mano a mano con Alville. La respuesta de Estudiantes de la Plata, ocurre esto, hay penal. El debutante Sebastián Luna se lleva por delante a Mauro Bocelli. Collado no duda, yo dudo, a mí me deja el margen para la duda. Mauro Bocelli engaña a Migliore, consigue su tercer gol en igual cantidad de presentaciones en esta apertura con Estudiantes. Y el 1 a 0, a los 29, a los 34, golazo de Leandro Benítez, de tiro libre, la pelota se desvía apenas en la barrera. Nada puede hacer Pablo Migliore, muy pendientes del encuentro como siempre. Alejandro Tesei, mi amigo y un hincha de San Lorenzo fanático, Juan Carlos Menéndez, en Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Imagen de Romagnoli, que ingresó en reemplazo de Axel Juárez. El mediocampista regresó al club tras 5 años en México y Portugal. Y Leandro Romagnoli, a los 31 del complemento, recibe el lateral de Cristian González, gira ante la marca y vence a Alville. Que a mí me dio la sensación, pudo haber hecho algo más. Gran pase en profundidad de Romagnoli, desborda Mensegués, el centro y Sebastián González, entre él y el hombre de Estudiantes. Que cerraba en contra, el 2 a 2 definitivo, entre el ciclón y el pincha. ¡Gracias!